Cambiamos de tema, nos vamos hasta la pedanía de Urchillo, porque allí sus vecinos ya pueden disfrutar del nuevo parque de la era que ha sido inaugurado después de terminarse sus obras. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, el concejal de pedanías Víctor Valverde y la alcaldesa de pedanía de Urchillo, en este caso Almudena Baldo, inaugurado en el viernes el nuevo parque de la era de Urchillo tras la reciente finalización de las obras de remodelación y de ampliación, ya que a los trabajos de mejora de este parque se añade la construcción de una plaza con una fuente. Al acto también asistió el concejal de infraestructuras Juan Ignacio López Vás y el edil de patrimonio Rafael Almagro. La nueva plaza consiste en una superficie de unos 450 metros cuadrados junto al parque de la era, un terreno que el ayuntamiento compró en 2016 y donde la actuación que se ha llevado a cabo se ha realizado en dos niveles, ya que se trata de una zona con un importante desnivel. Estas obras han tenido una duración de dos meses y han costado 40.000 euros, además de otra inversión de 30.000 destinada a la construcción de las acedas adyacentes que se han creado para facilitar la accesibilidad a este parque. ¡Gracias! ¡Gracias!